Blanca palomita que pasas volando rumbo a la casita donde está mi amor Palomita blanca para el triste ausente es como una carta de recordación Si la ves a la que adoro sin decir que lloro dale alguna idea De lo muy amargo que es vivir sin ella que es perder su amante calor Sigan adelante pingos de mi tropa que de un viento errante somos tu barrón En un mal de ausencia se nos va la vida siempre la carencia dándole el adiós Palomita blanca vuela noche y día de mi vida en busca y escribí en el cielo con sereno vuelo No te olvida nunca solo piensa en vos No sabe aquel que nunca dejó su amada la distancia al pesar Que al alma impone un duro rigor que viene del ladero de a ratos la noche Midiendo el sendero mirando allá en las sombras los pagos que dejó La he visto entre mis brazos llorar la he visto darse vuelta al partir Su tibio pañuelito agitar y luego irse achicando Su imagen lejana y en mi alma agrandando Su encanto y esta pena de no tenerla más Blanca palomita que pasas volando rumbo a la casita donde está mi amor Palomita blanca para el triste ausente sos como una carta de recordación Si la ves a la que adoro sin decir que lloro dale alguna idea De lo muy amargo que vivir sin ella que es perder su amante calor Sigan adelante pingó de mi tropa que de un viento errante somos tu barrón En un mal de ausencia se nos va la vida siempre la carencia dándole el adiós Palomita blanca fue la noche y día de mi nido en busca Y escribí en el cielo con sereno vuelo No te olvida nunca solo piensa en vos